¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir 50 cajas kilovatio, buscando por supuesto nuestro primer Kukri y buscando un glitch que se ha hecho viral. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla, una caja en la cual todo sale aca. De repente aparece un azul y le toca el aca. Yo estoy flipando, la verdad. Hay últimamente muchísimos glitches en el juego y quiero ver si nos ocurre. He comprado, como siempre, 50 cajas, me he dejado bastante dinero y el objetivo, chicos y chicas, es a ver si nos sale alguna vez el glitch y por supuesto el cuchillo Kukri. ¿Os imagináis que sale el glitch con el cuchillo? Yo ya me muero, o sea, me muero si pasa eso. En definitiva, chicos y chicas, como siempre vamos a abrir esta caja kilovatio, que la verdad nos está amargando bastante porque ya llevamos más de 400 abiertas. Supuestamente cuando abre 400 te garantiza, entre comillas, el juego un cuchillo por probabilidad, pero nosotros no estamos teniendo suerte. Eso sí, el día que salga, pararé de abrirlo. Hasta entonces os lo prometí, chicos y chicas, voy a abrir sin parar. ¡Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros! Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque... 1. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales, haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¿Qué tal vuestro día? Espero de corazón que esté todo yendo bien. Este vídeo lo estoy grabando a día, lunes. Ojito, el AWP, qué bonita hubiera sido. Y nada, he estado viendo los partidos Movistar Koi. La verdad, una desgracia. Hemos perdido el primero de paliza contra Fanatic. El segundo está ahí, ahí. Yo creo que lo vamos a ganar contra los Ruskis en el mapa de Ancien, si no me equivoco. Y deseando, chicos y chicas, que lleguen más torneos. Ahora mismo, por cierto, se está disputando la IM Chengdu, un eventazo en el cual hay auténticos equipazos. Y como sabéis, China está absolutamente loca con Counter-Strike. Y espero que este evento les haga volverse más locos, porque recordamos que en Shanghai, a finales de año, va a ser el Mundial. Y bueno, cositas que comentar, chicos y chicas. Hay cosas buenas, cosas malas. Esta semana pasada hubo el tema ese del exploit, con el cual podías tener Wallhack. Perdonad. Una auténtica barbaridad de exploit. Eso sí, Valve ha reaccionado relativamente rápido. Una de las cosas que me está gustando de Valve es que cuando hay un bug, que es un exploit de la hostia, están tardando relativamente poco en arreglarlo. Y eso hay que reconocerlo. Y Faceit, que esto yo he flipado, ha baneado a la peña que ha utilizado el exploit durante dos años. Habrá algún graciosillo que lo quería probar. Y al ser en Faceit, la plataforma no ha dudado en ningún momento que lo han acabado haciendo. Así que, bueno, ¿qué nos ha enseñado esto, chicos? Es que cuando encontréis un exploit de eso, no lo utilicéis. Podéis ver a otra gente usarlo y que banen a esa gente. Pero vosotros, tranquilitos, que como banen la cuenta, ahí empiezan los tramas. Más cositas que comentar. Bueno, una cosa que me hace muy feliz y es que, a pesar de que el juego esté bastante mal en cuanto al tema de los hackers, yo creo que es el tema más preocupante ahora mismo, sin lugar a dudas, estábamos teniendo 1.600.000 picos, muy, muy altos. Picos que no alcanzábamos desde hace prácticamente un año, desde 2023. Si Valve arreglas el juego, esto sería una bomba, chicos y chicas. Ojalá, de corazón, Valve se ponga las pilas y arregle el juego porque sería muy, muy bueno. De hecho, fijaros, hoy he visto un tuit de Lolito en el cual la gente está diciéndole ¡Pero, Lolito, vuelve, por favor! Lolito dice, es que no se puede jugar. La gente le pide que juegue en Faceit. Él ha dicho, me ha sorprendido esto, la verdad. Él ha dicho que en Faceit también hay chetos, rollo, gente que no tiene Prime y gente que se nota descaradamente que lleva mierda. Yo, personalmente, confío bastante en Faceit. No debería haber hackers, pero si él lo ha dicho es porque lo habrá notado. Claro, ya si en Faceit encuentras hackers, apaga y vámonos. La cosa se complica bastante. Y no sé qué comentaron más, chavales. Bueno, sí, comentaros acerca de la situación de según qué páginas. Este, bueno, no sé si recordáis. No sé si fue por lo que hizo CSGO Empire de parar el Major y todo el revuelo que se causó después de eso. Pero Valve ha hecho un update en la cual ha afectado a los trades, ¿no? Ha afectado que tú, cuando consigues un objeto, a la gente no le aparece hasta pasados siete días, si no me equivoco. Ha sido un update, básicamente, que ha afectado a las páginas de compra y venta de skins, como Valve. También, por supuesto, a las páginas de apertura de cajas. De momento, Kidron nos ha dicho que tienen que cambiar según qué cosa, pero que está totalmente operativa. Pero otras páginas, por ejemplo, Skin Club, han tenido que parar de momento. Entonces, chicos y chicas, veremos cómo afecta esto en general. Una cosa que me ha sorprendido es que los precios siguen estando intactos. Cuando hay un cambio en el tema de intercambio de skins, normalmente los precios bajan una barbaridad, empieza el pánico, socorro. Pero es la primera vez en mi vida que veo que tras un update de este estilo, los precios se mantienen. Supongo que los precios se han estabilizado bastante a raíz de CS2. Como sabéis, los precios antes de la salida estaban hiperinflados y ahora la situación está mucho más controlada. Y, bueno, veremos qué es lo que hacen según qué páginas. Pues, claro, BAF, la empresa china que mueve millones y millones y millones de euros, yo diría al día, la verdad. Porque lo de China es una absoluta barbaridad. Pues, evidentemente, no se va a quedar atrás y buscará otras alternativas. Y supongo... Uy, le he dado el escape sin querer perdonar. Supongo que eso se irá haciendo bola, se irá corriendo la voz y todo el mundo encontrará una solución. Porque, lo dicho, Valve es que puede meter mano, como siempre. Al fin y al cabo es un juego. Podría meter mano a los precios y que se liara. Hablando de la apertura, ¿qué puta mierda es esta? O sea, ¿qué cojones? O sea, no me he sentido tan atracado en mucho tiempo. No, me ha salido... Voy a beber porque estoy muerto. Perdona, chicos. Tenía algo en el... Que me comí antes una barrita y, madre mía, vale. Ya estoy perfecto. Esto es un cachondeo. O sea, esta puta caja me va a matar. Me va a joder la vida, ¿eh? O sea, qué puñetera barbaridad. Al menos antes me daba rojas. Ahora ni eso. Ahora las veo pasar encima con recochineo. Es una puta vida, tío. Que, por cierto, que no lo he comentado desde que salió. Están las cápsulas del Major de los campeones, ¿vale? No la habráis. Es una cápsula que cuesta un euro. Y la pegatina más cara son nueve euros. Claro, consigue la pegatina roja. Es muy, muy complicado. Visto lo visto, a lo mejor abro unas pocas. Porque para que tengáis algo más, ¿no? En el vídeo. Y ni glitch, ni kukri, ni rojas, ni nada. A lo mejor el glitch ese solo aparece en el... Con el AK, claro. Si no te toca el AK... O sea, previamente te debería tocar el AK, tío. Que me gustaría que me aparecieran esas cosas, tío. Me gustaría. Venga, nos quedan, ¿qué? Siete cajitas, chicos y chicas. Para acabar la apertura. Y voy a hacer cinco capsulitas, ¿vale? De las de campeones. Por tener alguna pegatina del equipo. Sin lugar a dudas, la que más me gustaría. La de JL, ¿no? Por ser el MVP. La de IM está muy guapa. No sé si alguno de vosotros ha comprado pegatas. Que, por cierto, muchos de vosotros me preguntáis. ¿Cuándo va a salir el tema del descuento? Yo vi un vídeo el otro día en el cual hacía una media de cuando Valve ponía los descuentos en mellos pasados. Normalmente eran un mes después, ¿vale? Así que, por lo tanto, ¿cuándo debería salir, chicos y chicas? Hasta dentro de un mes. Tenemos que esperar. Así que, pues eso, ¿no? En cuanto pase el mes, deberíamos tener el descuento. Y a partir de ahí las pegatinas para Haran. Y yo, encarecidamente os recomiendo comprarlas porque ahí estarán muy factibles. Y ya cuando vuelva a pasar el tiempo y vuelva a desaparecer los del descuento, ahí volverán a subir de precio. Os voy a comprar las cápsulas. Me voy a gastar 5 euretes. Entonces, aquí las tenéis, esto es lo que contiene. Me parece que ni las glitter te interesan, ¿eh? Ni te interesan. Ahí tenemos la medalla de plata, gracias al juego por recordármelo. Vamos a ver, chicos y chicas. Vamos a ver lo difícil que es conseguir... Por cierto, las azules cuestan 4 céntimos. O sea, es que tú date cuenta que cada vez que abres una caja de estas, si te toca un azul, son 4 céntimos. Y hoy no es el día entre que no gana COID, entre que me toca todo azul... Últimamente, chicos y chicas, no... Me falta algo. Me tengo que hacer una limpieza de huevo, yo que sé, tío, para tener suerte. La madre que me parió. En fin. Pues nada, chavales, lo he intentado. Ni glitch, ni cuchillo, ni nada. Otro día más en la oficina. Igual, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que haya sido informativo. Si tenéis algo que comentarme al respecto de lo que he ido diciendo, házmelo saber en los comentarios, por si me he equivocado en algo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. ¡Os quiero mucho! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!